En homenaje a los cinco estudiantes de medicina de la Universidad Latina de México que hace un año fueron asesinados, sus compañeros y directivos de la institución, así como familiares, develaron este martes cinco placas in memoriam de los estudiantes y plantaron una acacia de flores moradas en las instalaciones de la institución en su nombre. Durante el homenaje, Francisco Orozco, tío de dos de los fallecidos, recordó cómo se dieron los hechos y señaló que dicho homenaje se hacía en nombre de los jóvenes y como un reto también para que se haga justicia en el caso. Como humano esto se hace por memoria de, genera dolor, pero genera también un reto, un reto para que se haga justicia y que así como se está plantando, o sea, se está sembrando ese árbol, se están poniendo las placas en memoria de ellos, se está celebrando la misa. Recordemos que en Celaya hay héroes y que necesitamos ya despertar para que acabe el dolor que genera a todas las familias, donde siempre vemos que se da a todos, menos a uno y ya nos tocó. Asimismo, Fabiola Mateos Chagoya, madre de Jesús y Virgilio Orozco Mateos, destacó que tras un año de los hechos, no hay avances en el caso y a pesar de haber posibles responsables, no hay persona alguna vinculada a proceso, por lo que hizo un llamado a las autoridades a hacer su trabajo y a dar con los responsables lo más pronto posible. Además, de parte de los familiares de los incidentes, no hay detenidos, no hay todavía ninguna persona vinculada a proceso, pues que están precisamente tratando de dar con los responsables, pero todavía al día de hoy no hay nada. Pues que la Fiscalía haga su trabajo y que ojalá y lo más pronto posible podamos tener a los responsables sujetos ya en proceso. Además, de parte de los familiares de los cinco estudiantes, surgió incluso la idea a proponer de colocar un obelisco o placas en el lugar en que fueron encontrados los cuerpos de los jóvenes, como un recordatorio a la ciudadanía de lo que sucedió con ellos y muchos más que han perdido la vida en el municipio, así como para continuar exigiendo justicia en los casos. Giselle Leiva, Noticieros Expresa TV. ¡Gracias! ¡Gracias!